Hey, Jemerson, DJ, 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 Ranzada Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando me conmigo ando en su falda La noto alocado, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quieres sexo Siempre me llama, siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama DJ, 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 Ranzada Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba a mí y me tocó verte No es casualidad, yo lo sé Que en su sangre también estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú no sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te sientas bien Si tú no estás, las ganas son lo que sé Quédate en lo que amas, no se va a ir rompiéndote toda Nos olvidamos ahora No sé qué me prefieres, si quieres Quédate en lo que amas, no se va a ir comiéndote toda No sé qué me prefieres, si quieres Quédate en lo que amas, no se va a ir comiéndote toda Y el novio te trata mal y no te controla Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama, yo ese te digo Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere La traición no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación DJ, 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 DJ En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con ella bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con ella bailando Seguro que me ibas a ir bien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí O sea, duerme y decirte que cuando te besé